Bueno aquí estamos grabando un vídeo ahí con Joel y Ruth, un saludo para el M503, estamos en el juicio, un saludo para el bonito y caliente Vamos a aclarar eso que dice él que dice que la fueron a poner, dice Joel, él dice que lo fueron a poner en mal con la mamá ¿Qué puede decir ahí sobre eso? Bueno yo para mí yo no me meto en los problemas de él, si él ha hablado, si él anda hablando en mal de la mamá y si la mamá no lo quiere mejor que no ven que llegue, mejor hombre, y hasta la policía le tomó fotos a él de lo que él andaba haciendo porque muchos pleitos hacen en este parque, por eso solo vienen a hacer desordenes aquí y para mí, para mí mejor que ni la iran, porque él solo acaba chupando, chupando, chupando y de qué sirve que solo viene aquí, solo viene aquí a joder a la gente, no hombre para mí que ni venga mejor, todo lo que es un pleito mejor que ni venga a hacer desordenes, viene aquí no es la verdad, pero por eso, si el papá viene a joder, ni le gusta trabajar, solo de huevón, le gusta andar ni la mamá quiere ver nada de él, del papá este que busca muchas cosas, que no hay que no que para qué va a estar llegando ahí, ni lo quiere, la sobrina lo quiere, ni la Carmen Milagro antes no me hablaba a mí, o ya me habla ahora ella ¿Quién? La sobrina de Ruz, la Milagro Sí, aquel día fuimos allá, pero yo como, igual yo, como, yo en medio le hablo, pero sí, porque ella me dijo que me apartara, que cuando sea de chonga así, que me alejara mejor ahí, o que si estuviera jodiendo, que le hablaba a la policía, que le hubieran preso mejor, porque muchos están molestando por eso, usando la entrevista, quieren que la fuerza le den pistos, que trabaje si quiere, no quieren trabajar y quieren estar así, no hombre Sí, cabal, bueno, él dice que la mamá lo regañó porque ustedes la fueron a poner en mal, dice Ah, pues sí, le fuimos a poner mal, porque, ¿y él qué? ¿y él cuántas veces le ha ayudado a la mamá? Nunca solo para ponerse, para andar chupando, le gusta, bueno, y además que le importa si nosotros fuimos a la casa de ella, porque la Ruz tenía que ir a ver a la suegra de ella, y está bien mal, y él ni la va a ver, y no está el mismo dijo, pues, yo para mí no tengo ni nada, para mí está muerta, dijo él Así dijo Así dijo él, él es Valereta, por eso Yo así lo digo, a todas las cámaras, lo digo, aunque lo están viendo todos los suscriptores, es la verdad, pues Es lo que dijo Tilín Andaba diciendo él, pues sí Yo lo digo, por eso decirlo así, ¿para qué me voy a estar tapando la cara? Mejor lo digo así en cámara, y lo digo para que todo lo oiga mejor Bueno, aquí estaba, sí, porque yo estoy hablando con... Mire, y no dejan de sacar el olvido ese de la... ¿Cómo se hace? De Lisette Ella es la viejita, como esta caña, va puya ¿De quién? De la Yajaira Ah, esta caña Dicen que ayer andaba Sí, la señora era ella, la de Bastón, me dijo a mí, de que dicen de que... Ella es la de las nalgas de los turistas, de las mujeres, dicen, no la quieren ver, ¿qué dice? Por eso, pero no... El problema que sacan en el mismo video, cuando el niño le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le estaba, le tomando la foto con ella Vino a ella, y le dijo todavía, si le doy 20 dólares, si no, no le... Si no, andate, su, su, su... Ah, no Ahí sale el video todavía Pues sí, 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 la verdad es que ella para que está haciendo eso también, viéndole a la gente de dinero, a la gente de los turistas, vamos también a la gente que, para que se dejan manipular, que realmente enseña para que le den dinero, no, de una vieja loca, ¿no? Ajá Vamos a ver, vamos a ver, Ruth, ¿qué dice ahí sobre...? Este, voy a ver, voy a hablar con Ruth, Ruth, es que mire, grabé un video con Tilín y dice que usted y Joel fueron a ponerlo en mal con la mamá, dice Tilín, ¿qué puede decir? Yo no le diría para nada, yo no le diría para nada, ¿qué puede decir, Ruth? Para nada Dice que la mamá le reclamó a él y le dijo que ustedes lo llegaron a poner en mal, dice No, yo no le reclamo, yo le diría para nada, está loco ¿Por qué andar hablando eso, Tilín? Él habla para votar, porque él no está reclamando. Él lo agarra y el feo le agarra. Ajá El feo le agarra con sus locuras, ¿qué onda? Mmm, dice que la mamá lo regañó, dice Así Él no lo va a ver, sólo dijo que hay que mueran a la señora, dice Hay que mueran, ajá Él no tiene que estar hablando de eso, ¿está? Así dijo Tilín, por la mamá Bueno, Bueno, No, no me gusta. Yo fui a ver a la señora porque yo quería ir a verla. Ajá. Yo le mandé llevando víveres a la señora. Ajá. Porque ella... Le llevó víveres. Le llevó suero. Ajá. ¿Y el qué le lleva? El témo. El lleva bravo. Ajá. ¿Ese es bravo? Sí. Oye, ¿dónde es ella? Es gracioso. Necesita que le alimenten a la señora. Ajá. No lo... Lo jure. ¿Vale? Ajá. 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 Así que le llevó al barco. Le llevó al barco. Ajá. 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 Entonces es mentira, ¿no? Es mentira. Es mentira, usted no está haciendo caso a lo que le está hablando. Es mentira. Solo puede estar así y de qué sirve, si nunca ha hecho nada. Le gusta la casa que estaba con la ruta. Y va a estar ahí, solo por eso. A ver. Solo para poder saber que es bueno, para estar chupando el pueblo, pero para darle a la mamá, para llevarle comida a la mamá, le llevó la pieza, ni nada le llevó a la mamá. El día que nos fuimos, llevamos bastante pollo. Le llevó dos pollo, compró pollo, le llevó a la mamá, a la abuela de ella. Y ya no tiene que estar hablando también. A él le llevaron. Y ya tiene derecho de ir a ver a tu abuela. Sí. Le llevamos dos pollo. Le llevaron dos pollo. Yo estaba comiendo a Dios, ¿qué le fuimos? Ay, qué bueno. Y ya que le llevó. Y él nada, le llevó, solo para ver. Dije que le llevó, dice. Allí debería entrevistarla cuando ella habla fuerte. ¿Qué dice Yulisa? Oye, oye, oye. No, vamos a ver, vamos a ver. No, es que mire Yulisa. Dice que el día que fueron, que fueron ustedes, Ustedes dicen que Tilín, o sea, su papá, que a ponerlo en mal fueron ustedes. Sí. Con la mamá. ¿Qué? También la sobrina de sí, yo estaba hablando. Ajá. Ella estaba hablando ahí. ¿Quién? ¿Y prima? No, pero su papá me dijo que dice que lo fueron a poner en mal ustedes. No. Ah, bueno, entonces. No, dice Yulisa. ¿Escurre? ¿Cómo que le va a pagar para el tilú? ¿Se le va a pagar el balba? Hola, mi gente, aquí estamos. ¿Para dar la cabeza, Hugo? ¿Escurre? ¿Qué le digo? ¿Y Joseph? ¿Cómo que le va a pagar para el tilú? Yo que vengo a saludar, y esta es la cabeza que le pone a gente. No ha venido. Ayer que venía, venía a Joseph cuando estén en cuenta. Y se le quedaba viendo la Rebeca. ¿Tú, Juan, se le quedaba viendo? Ah, no, hombre. Yo estaba aquí parado. Y vi que le dijo. Ajá, a Joseph le dijo. Y a Rebeca le dijo, si quiere me habla, le dijo. Ah, sí, le digo. Más que la loca. A ver si viene ahora, ¿verdad? Se fue ligero. Ese señor... ¿Quiere? ¿Quiere? ¿Quiere botón? Santos, me voy a invitar. Aquí está. Chau. Chau. Si Solo para el Mekis estamos ahí mucho Solo para el Pita Cruzo, solo para el Jartnano Solo para el Jartnano, el LL estamos ahí mucho mucho Bueno estamos entonces Solo para el Cerejimo, solo para el Kipitoso estamos ahí mucho mucho Estaban aclarando eso verdad que es mentira entonces que hablaron mal ustedes El es el que invento las babosadas Además ni les importa la vida de él Yo cuando estoy en el baño ni me acuerdo de nadie por eso para que no manda con cosa por eso bueno entonces ahí estamos